Chavo, Chavo, ¿dónde están las copas? Sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la cordeón, Celso Piña, en su ronda, Bogotá. Sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la cordeón, ¿Quién eres tú? Sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la cordeón, El rebelde de la cordeón, el rebelde de la cordeón, Enamoraba a las muchachas, brindaba corazones.